La niñez por favor en palco y también si tienen datos del niño Alfredo Choque por favor A continuación presentamos a la unidad educativa Santa María y su banda de guerra La unidad educativa cumple ya 50 años, bodas de oro y fue condecorada por la Cámara Legislativa por el Servicio de la Educación El primero de mayo de 1974, inicialmente solo funciona porque se ve en la existencia Pero ahora, en la gestión de 2024, tenemos nivel inicial con 39 estudiantes En el primario con 165 y también en el primer seminario con 167, la universidad de la psicología Santa María Gracias por ver el video Gracias por ver el video Agradecemos a la unidad educativa Santa María por el paso de parada Dentro del desfile cívico escolar En un homenaje a los 199 años de nuestra independencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!